¿Qué tal gente? Estamos de vuelta con Bumbi y hoy vamos a ver los ataques que realicé para mejorar mi lancha, mi lancha nivel 22. Sé que varios me dicen, ay mejora tu lancha, mejora tu lancha, pero lo vi algo relativamente, o sea, es fácil, es fácil mejorar la lancha. ¿Cuánto cuesta? Nivel 15, que no es nada, con dos guardias oscuras simplemente lo junto, y se puede mejorar al toque, ¿cuánto tipo es? 14 horas, en sí lo he mejorado creo algo de 4 o 5 días, llegué al nivel 21, y al nivel 22, bueno, como ven, me fue difícil, pues no, hasta el nivel 21 fue relativamente sencillo, es decir, simplemente bajarme todo lo que es guardia oscura y por ahí uno o dos, una o dos bases y doctor T, ni siquiera utilicé lo de la recompensa de operación, ni recompensa diaria, nada, simplemente para el nivel 21 es fácil, nivel 22, o sea, no ha sido difícil, pero sí he tenido que hacer un farmedo de hora y media, eso no voy a mentir, pero de ahí, ha estado sinceramente regalado, regalado, no, no ha sido así, sí, cuesta, 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 cuesta su cantidad de recursos, que bueno, en el Facebook ahí coloco siempre los avances como estoy yendo, y sí me ha costado regular, pero más estrés pasé cuando mejoré mi cuartel, no recuerdan en qué nivel te dan pincharacos, si es cuartel nivel 19, ahí fue, de nivel 18 a nivel 19 fue lo que se me complicó una eternidad, tuve que, tuve que, bueno, tuve que esperar a Dr. T, tuve que esperar que apareciera el siguiente Dr. T, recompensa, submarino, un montón de cosas, en este caso nivel 22, repito, no es algo que sea fácil, en recompensa, pero se me hizo relativamente fácil porque no tenía nada de recursos, no tenía nada de recursos y lo llegué a juntar, la cantidad que se requería, lo llegué a juntar en hora y media, hora y media, dos horas, más no fue, más no fue, vamos, vamos a ver los ataques como fueron, acá me han saqueado, pero luego vemos eso, mis ataques, ojalá que estén disponibles, acá como ven fueron todos los ataques que realicé para poder mejorar lo que era esa lancha, este fue un ataque simplemente de gastar energía, pero vamos, nivel 64, Josué, a ver, batalla, con la derecha, ya saben con Azucas como es, como es la cuestión con Azucas, si, lo que me ayuda un montón, es de que ninguna defensa allí de la orilla, es decir, no necesitar acá tres zumos para, para desplegarla, simplemente un humo, eso ayuda bastante, eso ayuda bastante, los zumos, otro error que ponen, ya, las minas están bien distribuidas, el problema es que por tanto por la derecha o por la izquierda, donde voy a hacer mi ataque, no hay mucho que me distraiga, toda la mina está concentrada por el centro, bueno, es que nadie va a entrar acá por el centro, guerreros sí, fácil, sí, pueden ingresar, no, no tienen mucho problema, pero suquitas, miren, por el lado derecho simplemente, es que, bueno, como digo, una base no la pueden hacer, imposible de acceder tanto para todas las tropas, o sea, alguna tiene que caer, bueno, en este caso, este nivel 64 para Azucas y guerreros ha estado regalado, para tanques también, porque miren, este conmocionador de abajo está con dos cañones boom, paralizo, o si no, el otro prototipo, no es tan difícil, para hacer nivel 64, deja mucho que desear, y listo, encontrar el punto muerto y simplemente ir paralizando, pincharacos, nada más para que fastidie el lanzacohete, más que todo lancé por ese lanzacohete de abajo, y miren, se ha distraído entre el lanzacohete y el conmocionador en esos pincharacos, son prácticamente 3 segundos que se pierden, y en 3 segundos Mizuka ya, no, no hay problema, eso más que todo es un solo pincharacos cuando no tienes mucha energía de conmocionador, es decir, te queda 3 paralizadas, y no tienes su parada una cuarta, lanza pincharacos, que te cuesta 8, prácticamente es un cuarto paralizador, siguiente, un chinito nivel 60, por eso cuando tengan, tengan lo más rápido posible el cuartel para obtener los pincharacos, porque ayuda bastante en lo que es energía, y más que todo si usa azúcar, más que todo, guerreros no tanto, pero para azúcar su y vital, vital, porque ahí la azúcar necesitas mucha energía, mucha energía y bueno, una cuarta paralizada cuesta, pero si vas a gastar 8 nomás con pincharacos, puedes lanzar 2 veces pincharacos, y si es que solo te queda para 2 paralizadas, puedes lanzar 2 veces pincharacos, te sale muy económico, muy 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 económico, acá simplemente limpiando, haciendo el espacio requerido, en este caso me dirán, uy, ¿por qué te estás gastando tanta energía? Bueno, es que el cuartel está ahí nomás, o sea, tampoco es que tengo que gastar mucho humo para ir hasta el fondo, así que simplemente gastar la cantidad prudente, prudente que te alcance simplemente, yo siempre voy calculando para que me alcance 3 paralizadas, la paralizada cuesta 7, la primera, 12 y 17, o sea, saque sus cuentas, algo de 36 te cuesta, o sea, con que tenga 36 por ahí, bueno, en sí yo considero que tenga 40 de energía, si me sobra 40 de energía, bestial, suficiente para mí, ya lo demás, si me alcanza más, bestial, puso una cuarta paralizada, pero para mí lo principal son 3 paralizadas, y la cuarta lo puedo reemplazar muy fácilmente por pincharacos, acá como evento me obligó a estar humo al comienzo, porque estaba muy cerca de esas defensas, y bueno, al final creo que paralicé 3 veces, a ver, ahí está, pincharacos para distraerse el mortero, plan, plan, ya, con que el mortero lance una vez, suficiente para mí, ya, ese ayuda bastante, ya son prácticamente morteros, 2, 3 segundos, ya, el azúcar no necesita más, solo necesitan que ataquen una vez y punto, ahora que tengo mi lancha nivel 21, ahí se ve la diferencia, sí, bueno, aumenta, aumenta el daño, no demasiado todavía, porque es solo una lancha, pero sí va a aumentar luego, siguiente, nivel 58, bueno, hay que ser un poquito abusivo, nivel 58, es que si tienes el diseño malo y tienes los recursos, pues lo voy con todo, de nuevo, tratando de limpiar lo que es las minas, y está bien, siempre con su casa hay que, bueno, lanzallamas, así sea pequeñito, por si acaso, por si acaso, como digo, siempre que tengas la cantidad de energía necesaria, puedes gastar en algún cosito, ahora me decís, ah, pero estás gastando de bomba, es que bombas no las voy a volver a usar, si por ejemplo voy con tanques y antorcheros, me va a ser crucial a mí ahorrarme las bombas y la ráfaga, porque estoy seguro que voy a lanzar bomba y ráfaga cada rato por los cañones boom, por los prototipos, cambio, si voy con zucas, lo que sí no tengo que gastar es que humo ni bengala, ni pincharracos, y pincharracos una vez, por lo menos, una vez nada más, y ahí me dicen, ah, bombita y ráfaga, es que no voy a utilizarlo de nuevo, me va a costar, la primera bombita cuesta 3 creo, la primera ráfaga cuesta 10, no voy a usarlo, más que todo por eso, hay que saber en qué momento utilizar, cuál sí y cuál no, por eso me da igual, a mí me da igual gastar lo que es las bombitas para bajarme un lanzallamas, o un mortero que me va a fastidiar luego, ya, es un montón, mira, acá las zucas se van por la izquierda, hay que tratar, por lo general, cuando realicen su despliegue de tropas, traten de calcular, calcular, es decir, por ejemplo, si sé que mis zucas están avanzando, con que vean la primera zucca que está adelante y hace un pequeño movimiento a la izquierda por una defensa, ya, colocar el humo en una posición que fastidgue, mira acá, 2, 3 paralizadas, la metrallita arriba, bueno, es que no me va a fastidiar tanto, la suficiente, que necesito solamente 2, ya sabes, la metrallita hace más daño mientras tu defensa esté más cerca a ella, si está lejos, es más, le puede hacer picadura y a veces puede no darle, a veces, siguiente, a ver, uy, uy, nivel 63, he visto un cofrecito, por ejemplo acá, ya gasté mi pincharracor, no puedo volver a gastar, bien difícil que gaste 2 veces pincharracor, me va a costar mucha energía porque sé que lo voy a volver a usar, si supiera que no, bueno, no, no lo gasto, ¿no? gastamos la ráfaga para bajarnos ese lanzacuete, la verdad lo usé simplemente porque podía destruirlo, bueno, tenía un estatus celeste, pero no era suficiente, no era suficiente vida como para que mi ráfaga no se lo pueda bajar, por ahí me han preguntado, ¿cuánto cuesta una bombita? no, ¿cuánto daño hace una bombita máxima? 6.200, una ráfaga, 14.400 de daño, es un montón, 14.400, es bastante, es bastante, un mito, bueno, es que no me da de otro, tiene las acuetes ahí en la orilla, me obliga a gastar lo que es el humo y me obliga también a tratar de ahorrar, sí, ahora me han decidido, ah, entonces siempre tengo que colocar un lanzacuete para evitar ataque con zucas, le voy a ser sincero, yo hasta las 700, ahorita me encuentro 720, 715, he recibido ataque full zucas, ¿cuántas veces? ¿2? y eso, que no existe, no ataque full zucas, sino zucas con matones, o sea, una lancha de matones para limpiar lo que son minas, dos veces, dos veces nomás, o sea, en todo el juego, dos veces, así que tampoco les recomendaría, porque colocar el lanzacuete delante simplemente me lo hace fácil, si es que no tiene todas las más defensas al máximo, mira, por ejemplo, esto, con tanques y antorcheros, me bajo el prototipo y está regalado, ¿por qué? porque mira, me dejan los dos cañones, que son los que más pegan, con el lanzacuete y el prototipo hay una paralizada, eso hay que evitar, y si tengo mis tres tanques por lancha, uy, este digo yo, pasado, siguiente, estamos viendo los ataques con los cuales logré mejorar mi lancha, un nivel 64, tres lanzacuetes bien colocados, lástima que estén muy lejos, lástima, tiene ese prototipo el gancho, que es una tontería, sinceramente, ya, ya recuerdo esta base, esta base era o bien por la derecha, o bien por la izquierda, ¿por qué me decidí por la izquierda? a pesar que había minas y en la derecha no había minas, simplemente que en la derecha había mortero, tendría que paralizar ese mortero, y encima había una metralleta que a lo lejos podía ir a fastidiar un poco, no demasiado, y otro, que el lanzacuete estaba muy pegado, o sea, no había una forma de meterme con mis zucas por ese lado sin gastar mayor cantidad de energía, cambio, si me voy por la izquierda, ese lanzacuete que está más lejos, simplemente le puedo distraer con pincharraco lanzándolo donde está el mortero, o donde está la metralleta, lo que sea, lo podía distraer más fácilmente, y eso fue lo que hice, pues, me decidí, me decidí por la izquierda y, por la izquierda y vieron lo que pasó, purumito, tres, cuatro, sí, ese gancho, algunas zucitas, pero no, no, no hay mucho, no hay mucho de qué preocuparse, acá ese mortero de arriba me fregó feo, ah, miren, lancé otro humo, pero, pero por ahí, algunas se dispersaron, no sé dónde, ahí está, uno, mira, ese unito me bajó algo de 15 zucas alrededor, por salpicadura, ay, paralizo uno, paralizo dos, paralizo tres, y simplemente a ese lanzacuete lo distraigo con pincharracos, bueno, ahí me alcanzó, pensé que no me iba a alcanzar, como digo, siempre voy tanteando para tres, tres paralizadas y pincharracos, y por ahí veo que me sobra, uy, bestial, donde lanzo, como en esta ocasión, y bueno, no pensé que ese mortero me iba, no, no pensé que requeriría mis zucas un poco más de espacio, pues la verdad, me equivoqué, pues sí, debía haberme bajado el mortero o irme un poquito más abajo, siguiente, nivel 60, ah, bueno, esta es una base, ¿no? una guardia oscura, sí, este es facilito, con puros tanques antorcheros, pero en este momento tenía la zucas y tenía que emplearla así o sí, como sea, recién me había salido, porque me había limpiado todo, no estamos viendo de ataque de guardia oscura, me había limpiado todo de guardia oscura, que por lo general en esos días que necesito mejorar algo al máximo, dejo que se llene la guardia oscura, aunque no crean, a mi nivel me sale muy conveniente guardia oscura, creo que me bajé algo de 12 guardia oscuras, algo por ahí, dan un montón, no les voy a mentir, de nivel 60, para mí, da un montón, da un montón de recursos, encima como tenía la estatua de recompensa potencial, uy, bestial era, vamos a ver esto rápido, porque guardia oscura no tiene mucha ciencia, una, dos para deslizar, tres, por ahí, una cuarta, bueno, para fastidiar, pasada la guardia oscura, bueno, este que se gastó energía, nivel 63, ah, encima, ahora ya he mejorado mis crioneras a nivel 8, creo que es, sí, es el máximo, nivel 8, creo que es el nivel 8, ahorita lo vamos a ver, ya he llegado a nivel máximo, solo quedan mis fusileros, para tener toda mi hermería a full, bueno, hasta ahorita no he vuelto a usar a las crioneras, bueno, solo para un reto que fue hace un buen tiempo, que era pasar Dr. T con crionera, que vimos que era una decepción, no se podía, no se podía, hay cosas que, que bueno, hay que ser conscientes, pues, hay que ser conscientes, por ejemplo, pasarme Dr. T con full crionera, en ese comienzo lo usé, porque no sabía cuánto era el daño que podían hacer, si era una tropa que recién se había estrenado, así que ya saben, si es una tropa que recién se había estrenado, deduzcan de hace cuánto fue ese video, ahora que me pida, reto, pásate Dr. T con pura crionera, no, pues, no hay forma, sinceramente sería, bueno, podría hacerlo como para hacer videos, para hacer videos, ya no me queda qué más crear, qué contenido hacer, ya, bueno, vamos a hacer pura, o hacer un ataque de puros médicos, no te pases, pues, sabemos que los médicos no atacan, ¿cómo voy a hacer un ataque full médico, Dr. T? No vas, no, no lo voy a pasar, simplemente, repito, sería simplemente llenar de contenido, que al final, bueno, sí, puede ser gracioso para un momento, sí, es como esos ataques full matones, no, pues, no van, a ver, full matones, no, pues, es simplemente, el día que lo haga, recuerden, el día que lo hagan ese tipo de ataques, es porque me quedé sin ideas para qué más crear, qué otro contenido hacer, para ser sincero, aquí full matones, full médicos, full crioneras, ahora que ya sé cuánto daño hacen, no, pues, es simplemente, tontería, tontería, uy, mira, acá se me escapó un lanzacohetes, o no llega a paralizar, no, no llega a paralizar, de ahí, ¿qué más? De ahí todo se puede hacer, hasta fusilero se puede hacer, full fusilero se puede pasar, full sucas, full, ¿qué más? granaderos, full guerreros, casi todo, full tanque, full antorcero, solamente la tropa de matones, médicos y crioneras, no, pues, no se pase, pues, no se pase, siguiente ataque, nivel 62, por ejemplo, como han visto, el Dr. T no lo ha atacado, es que no necesito todavía, sí lo voy a atacar, pero todavía no, no requiero, no requiero, aunque es bueno, por sus cristales oscuros, más bien voy a empezar a juntar, ahora sí, voy a volver a empezar, he estado gastando mucho, en lo que son las fuerzas operativas, voy a empezar a, a ahorrarlos, ahorrar, lo voy a gastar como, no normal, no, es que tampoco voy a gastar, por ahí si veo que la, fuerza operativa está que, está que, que no se puede acabar, y queda, dos horas, y solo hay dos ataques restantes, en esas ocasiones, sí, tengo que apoyar a la fuerza operativa, e ir con todo potenciado, pero si no, si no es el caso, si soy el que voy a abrir operación, voy a ir normal, tampoco es que voy a ir, y ya, gastar mi ataque, no, siempre que voy a hacer un ataque, trato de hacer lo mejor posible, por las fuerzas no estoy entrando en un aliado, y mira ahí, esa azuquita, mira, y el problema es que te mata, la salpicadura te mata un montón, pues, acá, a ver, cuál fue el problema, lo bueno, ese conmocionador con lanzacohete, está muy pegadito, no te pases, no pueden colocar tan cerca, ambas defensas, y ambas defensas buenas, por la izquierda también, pegadito, conmocionador, y lanzacohete, la, distraer, distraer con esos pincharracos, purita, suficiente, y es más, no llega a paralizar, vieron, no llega a paralizar el conmocionador, y lanzacohete, se me fue, se me fue, tiempo suficiente, es que mientras va volteando la cabecita, el conmocionador, plan plan, no llega, no llega, siguiente, nivel 61, a ver, con esto acabamos el video, no, vamos a ver el ataque, como me, como me bajaron la base, ya, si, esa la vamos a hacer el último, bueno, bajarme el cañón, ahora hay idea, ¿por qué te vas a dejar el cañón? el boom, simplemente para hacer espacio, para que entren ahí mis zucas, plan, listo, teniendo un espacio, ya saben, tienen los videos listas de reproducción, boom beach tips, boom beach extra, donde hay ataque de full zucas, una serie de seis videos, la primera, la primera serie fue de seis videos, limpiando mapa con full zucas, todo, todo, se aprende de todo, esa fue la primera vez que empecé a usar las zucas así, a conciencia, todos los tipos de errores, desde que la naturaleza te fastidia, te trolea, te trolea un arbolito, todo, todo, todo lo que requieras, ahí, de ahí hicimos otra serie, limpiando mapa con full zucas, ese fue de tres, de tres videos nomás, ya, bueno, es que la primera vez, gastamos más tiempo, la segunda vez, ya con mayor experiencia, fueron tres ataques, o sea, tres ataques no, tres, tres videos suficientes, si vuelvo a hacer un especial limpiando, no creo, no creo, quién sabe, puede ser, ahorita, por lo general, ahorita no tanto, porque necesitaría todavía mejorar, tengo muchos monteros, y por ahí dos metrallitas que mejorar, o sea, no, no voy a requerir, lo que sí puede ser para el otro, para las otras lanchas, como digo, no me, o sea, me piden bastante, pero, cuando ya llegas a este nivel 60 y tanto, no se te va a hacer tan difícil, es más, ya no, ya no requieres volver a hacer una bajada de medallas, no, no sé, no se recuerda, cuando recién eres pequeñito, ahí sí, ahí sí, te voy a ser consciente, que yo también varias veces he, no he podido con bases, tuve que hacer, creo que una vez nomás hice bajada de medallas, una vez nomás, uno o dos, bueno, una, y acá, bueno, ese lanzallama se me escapó, se me escapó el lanzallama, pero bueno, era cosa que no podía reaccionar, no fue tan crucial, base bajada, sencillo, mira, todas las minas que quedaron ahí, y por la derecha, nada, ahora sí, vamos a ver el ataque que me realizaron, porque de acá no voy a poder verlo, a ver, cofrecito, tres, bueno, dos, uy, puro guerreros, ah, no te pases, este es el típico, ¿no?, que me entra, a uno decir, ay, pero tu base no está hecho contra guerreros, sí, mi base está hecho contra guerreros, contra un ataque full zucas, tantas veces me han hecho ataque zucas, matones, zucas, matones, que ya sé por dónde colocar las minas, es, yo creo yo que es impenetral contra full zucas, y full, full guerreros, pero bueno, es que si tienes 212 de por ciento, 2% de, de cañonera, 110 de daño, 64, ya te digo yo, ya te digo yo, no llego todavía a esa cantidad de, de energía, ojo, no está mala, o sea, me van a decir, no, pero qué, no pueden atacar, sí, pueden atacar, ¿cuál es el problema?, simplemente que digo, para la persona que me mencionen, hoy, pero tu base no era diseñada para eso, sí, mi base está diseñada para eso, no recibo mucho ataque guerreros, por ese motivo, full zucas, capaz, no recibo mucho ataque full zucas, uno, por mi nivel de medallas, y segundo, porque está hecho mi base para, para evitar esos ataques, veamos, 110 de daño, 64, uy, se pasó, mi nivel máximo, nivel máximo, no te pases, veamos, cómo le ingresó, ya, limpiando uno, ¿qué pasó?, ¿qué pasó?, ya soltó a los guerreros, sí, está bien, está bien ahí, mal despliegue, al comienzo lo obligó a hacer eso, mal despliegue, hay que ser sinceros, y esa, que no le va a hacer mucho daño, con toda esa vida que le ha potenciado, mira, uy, no, es que está mal lanzado encima, está mal lanzado, ha ido así a la, mal usado a los matones, mal usado, mal usado, les digo, matones, no, guerreros, mal usados a los guerreros, les digo porque yo también, mi primera tropa, en el cual me considero bueno, son los guerreros, le ha hecho un despliegue mal, una segunda escala, que está bien, pero también mal, mal llegado, mal llegado, la casa sí está bien, hasta ahorita, es más, gastó demasiado, tres escalas, no, este para solamente dos, para tu papá, listo, ahora me dice, ¿por qué no recibe tanto daño? es que, ya les he dicho, tiene algo de sesenta y tanto por ciento de vida, no te pases pues, y esto, con la energía de doscientos, doce por ciento, no ha gastado doscientos, doce por ciento todavía, estoy seguro que va a paralizar hasta ocho veces, es muy probable, vamos a ver las paralizadas, ¿ya? ¿cuántas las hacen? y eso que está en las sellamas, ha tenido que haber, pincharacos uno, paralizado de uno, paralizado de dos, paralizado de tres, paralizado de cuatro, y estoy seguro que va a haber una quinta, pues no, pura curita la habrá lanzado, que si tienes daño, siento tanto de daño, sesenta por ciento y doscientos doce, bueno, ya te digo yo, ¿se lo bajó? sí, se lo bajó, bueno gente, espero que les haya gustado, he hecho con mucho cariño, mucho amor, ya saben, suscríbanse si no están suscritos, para generar mayor contenido, y nos vemos hasta el siguiente video, adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!